¿Se entiende, no? Entonces, ojo, porque muchos piensan que cuanto más amplio es el pH, más ácido. No, cuanto más amplio es el pH, menos ácido es la sustancia, menos hidrogenión les tiene, porque es el logaritmo negativo, ¿sí? Entonces, y cuanto más bajo es el pH, más hidrogenión les tiene. Entonces, esto será alcalino, y esto, ácido, ¿no es verdad? Entonces, el líquido extracelular será ligeramente alcalino, ¿verdad? No es ácido, esto es el ácido. También en la sangre podemos ver una diferencia mínima del pH. El líquido extracelular es 7.4, y dentro de este líquido extracelular está en la sangre, la sangre es un líquido extracelular, pero la misma sangre puede variar en la sangre arterial, el líquido extracelular, el líquido que está en la sangre arterial, va a tener 7.4. En cambio, el líquido extracelular, va a tener 7.35, una pequeña radiación. ¿Cuál será más ácida? La venosa. La venosa. ¿Por qué? Porque la venosa es la concentración del dióxido de carbono, y vamos a ver cómo el dióxido de carbono asignifica, ¿ya? Las concentraciones en las que está presente. Bien, porque el dióxido de carbono va a entrar en varias reacciones, ¿no? Que van a permitir liberar o capturar los sistemas de amortiguadores que tiene el organismo. Bien, ahora, bueno, esto es lo que veríamos, ¿no? La sangre arterial, 7.4, la sangre venosa, 7.35. El líquido intersticial, tracimiento de acción, 7.35. El líquido extracelular, o intracelular, de 6 a 7.4. Hay que ver una variación, porque van a las concentraciones de hidrógeno, y en especial en el dióxido de carbono, ustedes saben, varían en el líquido de su nacional, si hay una mayor metabolismo, mayor producción de dióxido de carbono, menor metabolismo, menor producción de dióxido de carbono, en fin, el líquido extracelular. La orina se muestra de 4.5 a 8. Esa es la enorme variación del diáxido de la orina. ¿Por qué será? Porque, como vamos a ver en seguida, los limones pueden eliminar una orina ácida o una orina alcalina. Todo va a depender de estas concentraciones, de las concentraciones que están en el líquido extracelular. Es decir, para mantener esta concentración siempre estable, este pH siempre estable, los limones juegan un papel importante. Aunque no son los únicos que participan en la regulación del pH, también hay amortiguadores en los líquidos corporales que participan en la regulación en el segundo, en el minisegundo, de las variaciones del pH. También está el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque, fíjense, la sangre, por ejemplo, transporta qué? De óxidos de carbono. Y además, ¿qué también hay en la sangre? Bicarbonato. Entonces, hay una importancia enorme de la presencia del dióxido de carbono en la sangre que va a determinar si la sangre es más alta de una o más ácida, digamos, o menos ácida. ¿Sí? ¿Y quién se encarga de eliminar el dióxido de carbono? ¿Qué es la respiratoria? ¿Qué es la respiratoria? Cuando aumenta la concentración del dióxido de carbono, aumenta la ventilación pulmonar. O sea, disminuye la concentración del dióxido de carbono, disminuye la ventilación pulmonar, ¿no? O sea, también. Entonces, ¿eh? Finalmente están los rinones, pues, nos encargamos de mantener estas concentraciones. Entonces, vean, ahora, ¿cuál es el lugar más ácido de nuestro organismo? El estómago, ¿no? Fíjense, el estómago tiene un pH de 0.8, que es lo más ácido que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ácido clorhídrico. Ahora, el ácido clorhídrico en el estómago, en el estómago, en la célula océntrica, ácido clorhídrico. Pero en general, todo el ambiente del estómago, ya del tubo gástrico, que está compuesto por ácido clorhídrico, mucosa, agua, enzimas, etc., va a variar. Ya no va a ser 0.8, pero el tubo gástrico tiene un pH de 3.5 y 4.5. Pero igual, es tremendamente ácido. Alguien ha recuperado alguna vez, todos, ¿no? Y se dice, ¿qué tal? Así no es, ¿no? Entonces, o cuando se vomita también, ¿no? Se vomita con el ácido, ¿no? Cuando hablamos del digestivo, vamos a hablar de la espantilidad que hay en el tubo gástrico y del ácido clorhídrico y de la función del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no está ahí para hacerlos sentir mal sabor, sino que tiene una función padre, en el sistema nervioso y en el sistema nervioso. Bien, ahora, entonces tenemos, como les decía, estos tres defensas, nuestros tres mecanismos, que permiten regular las concentraciones del neumidrógeno en nuestra célula y en la sangre. Uno está, este sistema de amortiguación máximo básico-químico de los líquidos orgánicos, que está compuesto por amortiguadores, que estos amortiguadores son sustancias que se combinan rápidamente con el hidrógeno para formar álcool. O liberan rápidamente también el hidrógeno para formar ácido, para formar el hidrógeno, no es verdad, y a significar el neumidrógeno. Entonces, son mecanismos que se producen en el segundo, que son reacciones químicas, que vamos a ver en ese día, que se dan en el líquido extracelular. Luego está el centro respiratorio. Aumenta la concentración del dióxido de carbono y aumenta la respiración. El dióxido de carbono es un destino para el centro respiratorio que está en el mundo raqueno. Y finalmente están los riñones. Ese es el mecanismo más potente a largo plazo, que mantiene en realidad las concentraciones de hidrógeno, porque los tubos de eléctrico también son encargados de secretar mayor cantidad de hidrógeno o menor cantidad de hidrógeno, dependiendo de las necesidades del organismo. Este es el sistema de amortiguación de hidrógeno en los litros corporales. Este sistema se basa en el que tenemos un amortiguador. Este amortiguador es una sustancia entonces capaz de unirse de manera reversible al hidrógeno. Entonces el amortiguador más el hidrógeno va a formar un ácido débil. Esta es una unión reversible, como ven las flechas. Este ácido débil puede liberar el hidrógeno y nuevamente convertirse en amortiguador más hidrógeno, separado. Bien, ahora, muchos amortiguadores pueden permanecer como moléculas no disociadas, disociar quiere decir que se separe el amortiguador del hidrógeno, pero en general lo que hacen es asociarse y luego disociarse, porque esa es la capacidad que tiene un amortiguador de poder, en un tiempo muy rápido, liberar un hidrógeno y convertir un ambiente alcalino en ácido, o aceptar un hidrógeno y convertir un ambiente ácido en alcalino, ¿no? Porque, vean, este amortiguador normalmente es una sustancia alcalino, ¿no es verdad? Entonces, cuando se vuelve al hidrógeno, ese ambiente alcalino lo va a convertir en un ambiente ácido, porque va a formar un ácido débil. Bien, ahora, el sistema amortiguador más importante que tenemos en el organismo, en los líquidos, no, no, sino en los líquidos, es el sistema de un bicarbonato. Este sistema de un bicarbonato funciona muy rápidamente, ¿por qué? Porque este sistema aprovecha las características químicas del bicarbonato, que es una base, pero vean, este sistema va a estar integrado, primero, por el ácido carbónico, que es un ácido débil, y el bicarbonato, que es una base, D, y este bicarbonato es el bicarbonato de sodio, que está presente en los líquidos corporales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O sea, el ácido carbónico es un ácido que se forma fácilmente en el organismo a partir de dos sustancias, que están presentes en nuestros tejidos. Uno es el dióxido de carbono y otro es el agua. Este dióxido de carbono más agua reaccionan, químicamente, se unen y forman el ácido carbónico. Y vean, agua, la mayor parte de nuestro organismo es agua, ¿no? Y dióxido de carbono, ¿de dónde se obtiene? De la respiración celular. Todo el tiempo en nuestras células están produciendo dióxido de carbono. O también el dióxido de carbono se produce de otras reacciones químicas que hay en el organismo. Pero, el hecho es que, si tenemos dióxido de carbono más agua, se produce esta reacción que se forma ácido carbónico. Ahora, no es fácil que se produzca esta reacción. La naturaleza da mucho producirse el ácido carbónico, ¿no? En condiciones muy especiales. Pero, vean, nosotros tenemos esta enzima. Grávense el nombre de esta enzima. La anidraza carbónica. Lo vamos a repetir muchas veces. Cuando hablamos de, ahora, del sistema digestivo renal. Cuando hablamos del sistema respiratorio. Cuando hablamos de la sangre, de la droga y el dióxido. Esta enzima, la anidraza carbónica, se encarga de producir esta reacción química. Unir el dióxido de carbono con el hidrógeno. Como es una enzima, es capaz de producir esta reacción en la fracción de segundo, ¿no? Y se convierte en una de las dos sustancias y las convierte en ácido carbónico. Ahora, el ácido carbónico, a su momento dijimos, es una válida, es un ácido débil. Y los ácidos débiles tienen la tendencia a disociarse. ¿Qué quiere decir? A eliminar un hidrógeno. Y entonces, vean, el ácido carbónico se ioniza, se disocia y se convierte en un ion hidrógeno y un ion bicarbonato. Por eso se ioniza, al disociarse se ioniza. Hay dos iones que se van a formar a partir de este ácido carbónico. Luego, aquí interviene la segunda sustancia, el bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio también se ioniza por completo. El bicarbonato de sodio es de en la sangre y va a formar bicarbonato y sodio. Y fíjense, lo que vamos a tener al final de todas las reacciones, es una tendencia a la disminución de las concentraciones sanguinales de dióxido de carbónico. ¿Por qué? Porque este dióxido de carbón inicial, ¿no? Permite capturar biones hidrógeno y luego eliminarlos, ¿no? O capturarlos en las reacciones químicas de bicarbonato o de formar ácido carbónico o bicarbonato. Y el bicarbonato y el ácido carbónico permanentemente se están transformando. Entonces, tiene una facilidad enorme. El ácido carbónico de convertirse en bicarbonato, captando un hidrógeno. Si el ambiente está ácido. O de liberar un hidrógeno si el ambiente está básico, ¿no? Entonces, este es un sistema muy usado por el organismo. Y empieza, como les decía, a partir de la conversión o la reacción química entre el dióxido de carbono y el agua. Bien, el otro mecanismo regulador es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio también es capaz de convertir el dióxido de carbono en bicarbonato. ¿Dónde es capaz de convertir el dióxido de carbono en bicarbonato? Es el eritrocito. ¿Está transportando qué cosa? El dióxido de carbono. Y fíjense, interesante, que el eritrocito lo que hace es recibir el dióxido de carbono. Pero no lo va a transportar al dióxido de carbono en bicarbonato. Si no quiero hacer, aquí hay la hidrasa carbónica. Y esto lo va a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a ionizar y se va a convertir en hidrógeno más bicarbonato. El hidrógeno va a ocupar la hemoglobina, que está vacía. ¿Recuerdan la hemoglobina que ha llevado el oxígeno? ¿Ve? Va a ocupar el hidrógeno. Esa presa es la base de glase. Y el bicarbonato la salina. Y va a ser transportado el bicarbonato hasta el alveolón como bicarbonato en la salina. Luego, en la sangre, en la sangre del capilar, del alveolo, del alveolo, el bicarbonato nuevamente ingresa a el eritrocito. Y quedas, se une al hidrógeno. ¿Y qué se forma? Y aquí hay otra enzima, la hidránsia carbónica inmensa, que va a hacer reaccionar al ácido carbónico, ya se diga dónde está, ácido carbónico, y lo va a convertir en agua y dióxido de carbón. El dióxido de carbón lo va a salir a través de la membrana respiratoria, ¿a dónde? A la droga y luego afuera. Y el agua se va a quedar el eritrocito, no sé si es la hidránsia carbónica inmensa. ¿Ven dónde es la reacción? También, entonces, aquí las concentraciones de dióxido de carbón, que son las que pueden aumentar la acidez de la sangre, pueden ser eliminadas fácilmente. Ven, normalmente la cantidad de dióxido de carbón o disuelta en nuestras celulares es de 1.2 miligones por litro. Lo que corresponde, el dióxido de carbón en realidad no se lo olviden en los litros por ni equivalente, sino como es un gas, más lo venimos en forma de presiones, la presión parcial del dióxido de carbón es de 40 milímetros de mercurio. Lo mismo ocurre con el resígeno, no lo vamos a tener por miligones, pero podemos también hablar de miligones o miligones equivalentes, si ustedes quieren, pero más que nada, como son gases, siempre nos vamos a tener por las presiones que ejercen sobre las paredes de los vasos o del compartimiento en el que está. A esa presión se llama presión parcial del gas, es de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ahora, si aumenta la concentración del dióxido de carbón, o sea, el hidróxido no puede transportar ni se acidifica la sangre, entonces, ¿qué va a ocurrir? Necesitamos que haya un aumento de la ventilación, que se impide más rápidamente el dióxido de carbono desde el adiós hacia el exterior, ¿no? Entonces, aumenta la ventilación pulmonar, respiramos más rápidamente. Si distribuye la concentración, aquí podemos ver, este es el ratio de ventilación angular, la velocidad de ventilación angular, y este es el pH. Si aumenta la concentración de, si aumenta el pH de la sangre, el aumento del dióxido de carbono, fíjense, si aumenta el pH, ¿qué va a aumentar? La ventilación. Eso es, ¿no? Si aumenta el pH, hay más hidróxidos, o, perdón, hidrogeniones, va a aumentar la ventilación, ¿no? El aumento de la concentración de hidrógeno, aumenta entonces la concentración, la ventilación pulmonar. También, bueno, aquí está el efecto del pH igualmente sobre la ventilación pulmonar, ¿no? Se aumenta, ahora, fíjense, si aumenta la concentración de hidrogeniones, aumenta la ventilación pulmonar. Si hay más ácidos, mayor la concentración, la ventilación. Si, ahora, el pH, ¿qué es? El logaritmo negativo, ¿no? Si el pH es alto, es alcalino, ¿no? Si el pH es bajo, ¿dónde va a estar aumentada la concentración de hidrogeniones? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo aumenta la ventilación pulmonar. Si disminuye la concentración de hidrogeniones, también disminuye la ventilación pulmonar. Bueno, eso lo vamos a ver mejor en respiratorio, ¿no? Ahora, además, hay dos otros sistemas corporales de regulación. Uno es el sistema del fosfato, que ocurre un mecanismo muy parecido con el del glicardomato. Y otro es el sistema de regulación de las proteínas. Las proteínas, también, como les comentaba, son capaces de captar protones, es decir, hidrógenos, ¿no? Dios es hidrógeno, porque tienen cargas negativas. Entonces, estas cargas negativas, los aminoácidos de las proteínas, pueden capturar, no sé si no, quizá tiene minerales de hidrógeno, o algo que está con los ambientes de un hidroestradacelular. El sistema del fosfato, lo vamos a ver también en ese tema, cómo funciona el hidrógeno en el hidrógeno renal, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora nos dedicaremos a FEMAS, que es el control del quimitro ácido básico por los riñones. Los riñones, ¿verdad?, son capaces de generar, entonces, de producir una orina ácida o una orina alcalina. Son potentes órganos para regular la homeostasis. Hemos visto cómo regulan todos los otros riñones. Al hidrógeno también lo regulan de manera parecida a los otros o los riñones. Una cosa interesante es que hacia los túbulos regales, todos los días se filtran 180 litros de hidroestradacelular. ¿Cuánto es la concentración del dicarnomato? El hidrógeno, el equivalente. Si lo multiplicamos por 180, nos va a dar 4.320 equivalentes de bicarbonato. Tiene la cantidad de bicarbonato que se filtra. Si se eliminara toda la cantidad de bicarbonato, nos quedamos como el jugo digestivo, seguramente, totalmente ácidos, ¿no? ¿Quiere ser? Entonces, los riñones tienen que reabsorber con un gran trabajo. O sea, reabsorber la mayor parte de ese bicarbonato para mantener el equilibrio ácido básico. Van a eliminar la cantidad de bicarbonato que ya no nos sirve. Si hay una... digamos, los líquidos corporales tienen una ligera acidez, entonces se eliminará el hidrógeno. Si hay alta liminar, se va a eliminar el carbonato. Porque el efecto es lo que no nos sirve de quicarbonato se va a ir. Y lo que nos sirve va a ser el real sorbito, ¿no? Ahora, también, fíjense, lo mismo con el hidrógeno. Si es que hay una acidez, si hay demantial hidrógeno en el producto, también los tubos son capaces de secretar hidrógeno. Recuerda, ya hemos visto que hay unas bombas, unos contra transportes de hidrógeno, y nos vamos a poner a ver ahora. Las bombas de hidrógeno, los transportes contra transportes de hidrógeno, sodio, de hidrógeno, potasio, en los tubos. Entonces, hay mecanismos para que el hidrógeno pase hacia el líquido extracentro, o hacia el filtro, hacia el filtrado, y desde el filtrado también vuelva hacia la sangre. Entonces, si pasan a la orina muchos hidrógenos, la orina va a ser ácida, ¿no? Si pasan muchos bicarbonatos, va a ser hidrógeno. Entonces, los hidrógenos tienen que reabsolver la cantidad precisa de bicarbonato y de hidrógeno también. Ahora, por otro lado, el organismo produce 80 miliexivalentes día de hidrógeno en el área sustancial, que son ácidos no volátiles. ¿Qué significa esto, que los ácidos no volátiles? Que no pueden ser eliminados mediante la respiración, volátiles quiere decir que se convierte en gas. Todo el mecanismo respiratorio, fíjense, es para eliminar el hidrógeno de carbono, pero es un gas. Y que hemos visto va a intervenir en la regulación del pH mediante sus propios mecanismos. En cambio, hay estos otros ácidos no volátiles que vienen del metabolismo de las proteínas, generalmente, o de hidrógeno, y que van a ser eliminados por la orina. Y necesariamente estos 80 miliexivalentes tienen que ser eliminados por la orina. Pero generalmente, estos 80 miliexivalentes están unidos a estas sustancias no volátiles, a ácido húmico, a creatinina, todas las sustancias que son como resultado del metabolismo de las proteínas, tienen hidrógeno. No, porque las proteínas tienen hidrógeno, no parte de los hidrógenos. Ahora, tenemos entonces estos principios, que se filtra el hidrógeno, o perdón, el bicarbonato también se secreta y se filtra el íon de hidrógeno, en especial se secreta el íon de hidrógeno hacia los tubos, y tienen que ser reabsorbidos. El organismo tiene que evitar la férmida de bicarbonato, en especial, y eliminar la cantidad de hidrógeno necesaria para que se mantenga el equilibrio ácido-básico. Recuerden, ¿cuánto filtra entonces el organismo de bicarbonato, que es el que se va a multidistancia y regular todo esto? 4.320 militares diarios. Entonces, esos 4.320 militares diarios tienen que ser reabsorbidos en su totalidad, si es que hace falta, o eliminados, si hace unos cuantos, si es que hay un ambiente alcalde. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos pregorenales que van a regular la concentración de hidrógeno de hidrógeno extracelular? Una cosa interesante que vamos a ver es que, finalmente, en los tubos, por cada bicarbonato que se reabsorbe, se secreta un hidrógeno. Es un intercambio. Ahora, no es un contratransporte hidrógeno de bicarbonato. Sería un intercambio más sencillo, como estos dos guiones participan de procesos hidrógenicos tan complejos, nunca hay un contratransporte como la APEA, sasol y potasio, que podría reabsorber un hidrógeno y secretar un hidrógeno o secretar un hidrógeno, sacar un hidrógeno y hacer un hidrógeno. No hay. Son mecanismos mucho más complejos, pero en la suma y la resta se intercambio de un hidrógeno o de un bicarbonato. Y eso no quiere decir, tampoco, ¿verdad?, que, como se tiene que reabsorber 4.330 mil equivalentes de hidrógeno o de bicarbonato, también se se secreten 4.320 mil equivalentes de hidrógeno. De hecho, hidrógeno que no tenemos porque las concentraciones de hidrógeno ya hemos visto mínimas, ¿no?, la cantidad de hidrógeno en el organismo es mínima. Bien, ah, perdón. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Primero, un punto de vista de, uno es la secreción de hidrógeno, se centreja en hidrógeno hacia el hidrógeno tubular, hacia el ritrado, hacia los tubos. Luego es la reabsorción de bicarbonato, y luego la producción de nuevos bicarbonato. ¿Bien? Y después todavía vamos a ver los mecanismos del sulfato, del amoniato, que también participan. El amoniato es parte de ese carburato, o perdón, que es hidrógeno, el metabolismo de las proteínas. Bien, empezaremos a recorrer los tubos, entonces, para ver de qué manera ocurren estos mecanismos, ¿no? Hay el primer mecanismo, que es la secreción de iones hidrógeno y la reabsorción de iones bicarbonato. Esta secreción de hidrógeno y la absorción del bicarbonato se realizan prácticamente en todo el recorrido singular, ¿ya? Por cada, entonces, bicarbonato de absorción, se va a secretar un hidrógeno, ¿no? Ya hemos visto que cada día se van a ciclar 4.300 milixtlanentes diarios de bicarbonato. Fíjense que el tubo proximal se realiza la mayor reabsorción del bicarbonato. El 85% del bicarbonato se reabsorbe en el tubo proximal. Es decir, 3.672 milixtlanentes diarios ya se reabsorben en el tubo proximal. Ahora, otra función importante, otra reabsorción importante del bicarbonato es la rama gruesa, ascendente de la sangre herida. En la radiada, tanto descendente como ascendente, no hay, pero en la rama gruesa, el 10% es de bicarbonato de bicarbonato. Entonces, 4.332, ¿no? 4.320, el 10% facilita por bicarbonato, 4.332, ¿no? y equivalentes de bicarbonato. Lo que ya tiene son 5 milixtlanentes que van a ser ajustados ya entre los conductos tubulares en la en la la moción final de casa de Heine, de otro globo distal, ¿no? Y el CED toda esta parte van a reabsorberse en 4.9% ¿no? Un de 200, 5% y 1% un indiretulado de piedad puede ser eliminado, ¿sí? Un poco de indiretulado de si hace falta porque también puede no haber bicarbonato finalmente si hace falta tener todo el bicarbonato. ¿No? Bien. Ahora, ¿dónde será la mayor sección de iones hidrógeno del antitransporte activo? Fíjense, el centros activo se está aquí en los segmentos tubulares proximales donde se va a reabsorber el 85% bicarbonato 15% se secreta hidrógeno. ¿No? Ahora, vean este mecanismo interesante que es cómo se reabsorbe. Ya les decía el rato, no hay una ropa de bicarbonato y de hidrógeno o un contratransporte. Aquí este transporte primario actúa. La ATPase sodio-potasio está en el epitelio de los núcleos proximales. Esta ATPase activa este contratransporte, sodio e hidrógeno. El hidrógeno es secretado. Ahora, vean, aquí están llegando sodio y bicarbonato. Este es el bicarbonato filtrado. Este es el bicarbonato que se filtra y que tiene que ser gasolido. Este bicarbonato se une a este hidrógeno. Como el bicarbonato es una base que se une fácilmente al hidrógeno. ¿Y qué forma? A esto carbónico con el mismo tubulo se distorsia. Se separa en el dióxido de carbono a más agua. Estos dos son transformibles. Puede ser el dióxido de carbono y el agua o solo el dióxido de carbono y el agua se quede en el tubulo. Ahora, en el tubulo, o perdón, en la célula epiterial, el dióxido de carbono no necesita medios de transporte o necesita. No, porque es liposolumbre, ingresa nomás a la célula, ¿no? No hay un canal, no hay medio de transporte, nada. Fíjense, este dióxido de carbono se va a unir, puede pasar directamente al líquido intersticial o unirse al agua en la célula. Va a depender de las necesidades entonces aquí del organismo. Si se une al agua de la célula va a formar ácido carbónico. Fíjense, ¿quién está aquí? La glacia carbónica. Lo que necesita es un ambiente, acordarse de esta exima, está presente en los filtros de organismo para los sistemas de amortiguamiento, pero también está en las células de los tubulos. Fíjense, y va a formar entonces el ácido carbónico. ¿Y qué te pasa al ácido carbónico? El ácido debe, se ioniza con facilidad, ¿y en qué se convierte? el hidrógeno y el bicarbonato. Este bicarbonato es reabsorbido. Miren todo ese mecanismo, ¿no? ¿Qué se está intercambiando entonces? Un hidrógeno por un bicarbonato. ¿No? Es entre los tubos proximales se produce este mecanismo. Entonces, se va a caer lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros desde secreción de hidrógeno se volve mediante la reabsorción del bicarbonato. Y otro, aquí puede haber varios puntos que pueden alterarse todo dependiendo de las necesidades del organismo. Este dióxido de carbono podría incluso pasar directamente y no hacer esta reacción. ¿Cómo? ¿Y qué situación puede suceder? Si hay alcalosis para el carbono, entonces, más, no necesitamos más de carbonato. O, incluso, este dióxido de carbono podría venir desde el intersticio, porque el dióxido de carbono tiene la posibilidad de moverse con las células. ¿No? Entonces, bien, entonces, ya luego el bicarbonato, recuerden, aquí, ¿quién está? El capilar. ¿Cuál capilar? El capilar pericumbular, que va a llenar de el bicarbonato y va a pasar a la sangre. ¿No? Bien, entonces, está entendiendo eso. Ahora, en las células intercaladas, recuerden, las células intercaladas, ya, el tubulo listado en la poción final, el tubulo listado en la célula y los corazones. Aquí hay dos tipos de células. Hay las células principales que tienen la bomba, la acción impotáquica, se activan por la onosterona, y las otras células, que son las células principales. Estas, perdón, las células intercaladas, las principales tienen la APPA sobre el potasio, la absorción de sodio, ahí la adosterona, es la que va a activar la absorción de sodio y la secreción de potasio. ¿No es verdad? En en las intercaladas, aquí hay esta APPA, esta bomba de protones, ¿no es verdad? ¿Por qué es de protones? ¿Por qué se creta hidrógeno? ¿Ya? Ahora, vean, este hidrógeno está siendo secretado. ¿De dónde ha salido este hidrógeno? No vemos que haya un hidrógeno que esté pasando desde el intersticio, ¿no? ¿De dónde ha salido este hidrógeno? Y, recuerden, el hidrógeno se secreta siempre y cuando se reacciona un bicarbonato. ¿Y dónde está el bicarbonato? Aquí. Ahora, vean, cómo se produce también gracias al dióxido de carbón. Este dióxido de carbón viene desde el intersticio, ¿no? Ya, que es la respiración celular, etc. No, no se reabsorbe, no viene del cubo, sino del intersticio. Este dióxido de carbón se combina con quién? Con el agua. Aquí también hay la negraza carbónica que va a producir ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia y viene de cómo se obtiene un bicarbonato y un hidrógeno. El hidrógeno se centena y el bicarbonato se reabsorbe. Este es el mecanismo de la célula intercalar. ¿Ya? Ahora, tenemos el sistema amortiguador del fosfato también que es muy importante. Vean, también se recuerdan cuánto del fosfato se puede secretar o pintar desde lo medio. 0,1 minimum ¿no es verdad? Es el debe dar perdón, hay un mecanismo de un transporte un transporte máximo de fosfato de 0,1 minimum que se da por rebosamiento cuando las concentraciones del fosfato son altas en el líquido extracelular entonces es como que rebasa y ahí se van a secretar o se van a filtrar hacia los tubos. Bien, ese fosfato real va a pasar en forma de pueden pasar como fosfato y el fosfato de sodio ¿sí? Y disociarse el sodio solo y luego el fosfato ¿no? También. Ahora, fíjense qué es lo que va a ocurrir. El fosfato va a estar en el tubo con el sodio. Aquí tenemos un hidrógeno que está saliendo gracias a esta a este contratransporte sodio hidrógeno. ¿no? Ya tenemos el hidrógeno que está saliendo y sabemos que se tiene que intercambiar un hidrógeno ¿con qué? común con un carbonato. Aquí tenemos el carbonato. Ahora, este fosfato que tiene que ser eliminado porque ya está todo lo demás, el fosfato se elimina con rebosamiento y se que dominan. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿de dónde salen el hidrógeno y el carbonato? Nuevamente, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono más agua, la hidrasa carbónica, ácido carbónico, la disociación, se le absorbe el carbonato y el hidrógeno sal. Y vean lo interesante, el hidrógeno aquí se une al fosfato y forma ácido fosfórico. ¿no es verdad? Y como ácido fosfórico se le elimina por lo mismo. Pero, el hidrógeno que está participando, que está siendo secretado, está uniendo sea ácido fosfórico. Y ese hidrógeno es donde salimos de esta prevención. También tenemos el mecanismo de amortizamiento de el amortizamiento. Amortizamiento de y el amortizamiento. Aquí se genera un nuevo bicarbonato. ¿Verdad? Y este mecanismo toma en cuenta a un aminoácido de la glutamina. La glutamina le puede venir desde los túbulos reabsorbida de la glutamina. O desde el espacio intestinal del organismo, la glutamina se va a dividir, ¿no? El amoníaco y dos bicarbonatos. Estos dos bicarbonatos se reabsorben. y luego estos dos amoníacos van a pasar en un mecanismo de contratransporte, fíjense, hacia el tubo y aquí se van a unir con el cloro y el sodio de ingresar hacia hacia la célula. Aquí hay información del modo bicarbonato. ¿A partir de qué? De la glutamina. Esta glutamina que se descontone, no es verdad, el amoníaco y los bicarbonatos. Otros sistemas, igual como hace falta, el un recudo para secretar los bicarbonatos. Aquí también se puede secretar los desamonio desde la célula hacia el tubo y tenemos este hidrógeno por esta bomba que se asa y sale el hidrógeno y se pone al amoní y va a formar amoníaco y luego y de dónde sale este hidrógeno que va a ser segmentado también los mecanismos de secreción del hidrógeno mediante la absorción de este hidrógeno. El carbonato va a pasar el ácido carbónico con el agua más la hidrácea carbónica con la hidrógeno y la hidrógeno absorbe el carbón entonces este no tiene tantos mecanismos para absorber el bicarbonato mantener las concentraciones del bicarbonato y secretar hidrógeno pero muchos de estos hidrógenos y de estos bicarbonatos no son los hidrógenos y los bicarbonatos que han sido secretados o centrados sino que son sometidos a otros procesos para que en última instancia pasar como ya sea a tú o al ácido intracel o intersticial como bicarbonato ¿no? el carbonato es intersticial y el hidrógeno hacia el tubo bien ahora ¿qué factor puede aumentar o reducir la suspensión de hidrógeno y la absorción de bicarbonato ¿no? cuando hay ¿cuándo va a aumentar la secreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato? cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono ¿por qué? porque hay una acidosis ¿no? ahí empieza a ver la acidosis en el organismo en este plástico de cifra acabamos de ver que la alta concentración de dióxido de carbono va a producir una acidosis muy vestibular y eso al centro respiratorio y vamos a ver algo interesante en el centro respiratorio cuando veamos la activación del centro respiratorio ¿no? ¿por qué puede directamente el dióxido de carbono ingresa ingresa la membrana del musgo latido y ahí se va a convertir en bicarbonato y como se ve por todas estas reacciones y el hidrógeno va a ser el que va a estimular al centro respiratorio para que aumite la respiración pero el origen ¿cuál es? el dióxido el dióxido el dióxido el dióxido el dióxido ¿no? por qué vamos a hablar del respiratorio entonces el siguiente me quiero el próximo tema va a ser el respiratorio a partir de mañana ¿no? entonces vamos a ver ahí ¿cuándo disminuye el bicarbonato? solamente si disminuye el bicarbonato hay la sinopsis ¿no? si hay secreción excesiva de bicarbonato entonces va a aumentar la reabsorción de bicarbonato en el túmulo y la secreción de dióxido cuando hay una disminución del volumen de líquido extracelular también ¿no? si el volumen de líquido extracelular disminuye aumenta las concentraciones de bióxido de carbono cuando hay un aumento de la angiotensina cuando aumenta la de hipopotaseña cuando hay hipopotaseña son situaciones que pueden aumentar la secreción de hidrógeno y la reabsorción de vitamina ¿no? recuerdan la angiotensina por ejemplo ¿qué hace? reabsorbe sodio y secreta potasio y en los tubos hay contra transporte hidrógeno potasio para reabsorber ese potasio se secreta hidrógeno ¿no? entonces aumenta la secreción de hidrógeno esos mecanismos que están en un lado entonces si disminuye la presión parcial de oxígeno alcalo ¿no? ¿verdad? entonces va a aumentar más bien la secreción de bicarbonato y la absorción de hidrógeno ¿no? o se va a reducir la absorción de bicarbonato y la secreción de hidrógeno lo mismo cuando disminuye la concentración de hidrógeno o aumenta la concentración de bicarbonato cuando aumenta el volumen de líquido extracelular cuando disminuye la angiotensina si disminuye la testosterona la interpotaseña también por este mecanismo el absorber sólidos como potasio o interflúguros intercambiarlos con el hidrógeno ¿no? bien este cuadro finalmente son las características de los trastornos ácido básicos primarios lo vamos a volver a ver cuando volvemos respiratorio porque hay dos tipos de acidosis y de alcaldosis hay una que es la acidosis respiratoria y la alcaldosis respiratoria y otra es la acidosis metabólica y la alcaldosis metabólica en la como si no se dice la acidosis respiratoria más tiene que ver con las concentraciones de dióxido de calor en cambio la metabólica más tiene que ver con el hidrógeno y también con el bicarbonato la calosis respiratoria es más una situación en la que está involucrado el sistema respiratorio por eso se llama alcaldosis respiratoria en cambio la humedad más está involucrada con el rinomio porque son los mecanismos que acabamos de ver los que quieren interlocular en el hidrógeno básico entonces cuando tenemos una un pH normal es 7.4 la concentración de hidrógeno es de 40 nano equivalentes en realidad no 2 2 2 2 equivalentes por 20 por 20 por 20 por 20 por 20 la presión parcial tiene dióxido de carbono 40 y la concentración de carbono a 20 en 24 y la 20 por 20 ¿sí? ahora ¿qué sucede en la acidosis respiratoria? ¿verdad? disminuye el pH porque es acidosis más más bajo aumenta pero fíjense no aumenta en gran medida el hidrógeno ¿no? aumenta el hidrógeno lo que sí aumenta es la presión parcial de dióxido de carbono y aumenta levemente el bicarbonal en la adicadosis respiratoria aumenta el pH por encima de 7.4 disminuye el hidrógeno y disminuye la presión parcial de dióxido de carbono fíjense aquí que potente es el dióxido de carbono en estas dos situaciones tanto en la acidosis y disminuye la concentración de bicarbonato en la acidosis metabólica disminuye desde luego el pH aumenta el hidrógeno disminuye la presión parcial y lo que sí disminuye es la bicarbonato aquí quien está determinando más que nada la acidosis bicarbonato de bicarbonato también el hidrógeno pero sobre todo que el bicarbonato es el que más ha reducido bien la alcalosis aumenta el pH disminuye el hidrógeno aumenta la presión de yo sigo descansando brevemente pero lo que más importa el mayor digamos efecto está en el aumento del hidrógeno entonces en realidad quiere ser aquí los dos elementos o las dos sustancias que más se inscriben son la presión parcial del hidrógeno de carbón en la acidosis de la soya y el bicarbonato en la hidrógeno son los elementos que más entonces la compensación entonces ¿quiénes van a compensar? ¿cuáles son los órganos que nos encargamos de compensar inmediatamente estas alteraciones? cuando hay una acidosis metamólica va a haber una compensación que directamente va a haber una aumentada la respiración ¿verdad? ¿para qué? para disminuir la presión parcial de dióxido de carbón si hay una acidosis respiratoria va a haber una compensación renal evitando la pérdida de el carbonato si hay una alcalosis metamólica la compensación inmediata va a ser una distribución de la concentración respiratoria y de la concentración de el dióxido de carbón y si hay una alcalosis respiratoria o la concentración de nada ¿verdad? bien hasta aquí entonces llegamos a bien bien la próxima ciudad mañana vamos a acercarnos de respiratoria a ir a le a at Gracias.